Bueno, Barcelona es una ciudad que siempre, como el corazón, late. Y en estos momentos estamos en nuestras fiestas más importantes, que son las fiestas de la Perce, con Perdona Santa Eularia, que también tiene sus propias fiestas. Y hemos tenido la oportunidad realmente de que nos acompañe un gran grupo musical cubano que hace cosas espectaculares y que sobre todo quiere la humanidad, quiere España, quiere Barcelona y quiere la gente. Y nos están dando el que nos falta de vez en cuando, un poco de sabor, un poco de azúcar, como decías el de Cruz, y sobre todo felicidad. Con ellos compartimos sentimientos de hermandad. Cuba, Barcelona, España, todos somos prácticamente iguales, sobre todo personas. Y bueno, la única cosa que puedo decir es Michel, gracias por traernos a todo este límite maravilloso. Y ellos nos querían decir algo. ¡Vamos! ¡MARCELONA, ¡FELÍZ MENCÉ! ¡Para todos! ¡Bravo! Gracias.